Amigos, amigas, el día de hoy, nuestra valiente senadora Andrea Chávez pone a temblar a la goberladrona, a la goberladrona Maru Campos de Chihuahua. Híjole, anda con todo. Bueno, ya se veía venir que Andrea Chávez va para la candidatura a la gobernatura de de Chihuahua, una mujer valiente, hermosa en todos los sentidos, claro, con mucho respeto, he tenido la oportunidad de conversar con ella, es una persona de primera, de primera, en serio, en serio, o sea, si tú tienes la oportunidad de hablar con, de entablar palabras con con Andrea Chávez, te vas a dar cuenta del tipo de persona que es, de verdad, es muy transparente. Entonces, ella va para la candidatura de la gobernatura de Puebla, de Chihuahua, y esperemos que sí se la den, porque vaya que ha hecho un gran trabajo. Señala esto, anuncia la senadora Andrea Chávez que ella es la política más votada de la historia en el estado de Chihuahua, con 860 mil votos, que en 2027 va a sacar al pan de Chihuahua y que por eso andan muy desesperados. Escuchemos lo que dijo el día de hoy. Ayer en la tarde una diputada del pan decidió correrme de mi encargo. Aquí se los muestro. Andrea Chávez, está usted despedida. Bueno, en primer lugar, me enorgullece informarle a la diputada panista que yo fui contratada por el voto democrático de más de 861 mil chihuahuenses, lo que representan 861 mil votos más de los que ella recibió y lo que me convirtió en la persona más votada en la historia de Chihuahua. Solo ellas y ellos, el noble y trabajador pueblo chihuahuense, pueden despedirme. Sin embargo, le comento que no se le va a hacer. Por el contrario, nuestro pueblo quiere que en 2027 llegue la cuarta transformación a Chihuahua para sacar de una vez por todas al panismo corrupto de nuestro estado. Están desesperados porque saben que ya se van. Ayer en la tarde una diputada del pan decidió correr. Bueno, ahí está. Andrea Chávez, una valiente joven aguerrida que el día de hoy, bueno, entendemos por qué tipos como Garci Monero, Antonio Garci Nieto, habló mal de ella, publicó la famosa fotografía en donde ella estaba pues en una situación pues lamentable, ¿no? Porque hicieron con inteligencia artificial, y esto es muy, muy problemático, son problemas que van a surgir, con inteligencia artificial modificaron una fotografía de ella y la pusieron en paños menores. Y dice Andrea Chávez, quien al principio se mantenía dudosas y llevar a cabo un proceso legal en su contra de este señor, la verdad es que termina teniendo esta decisión en la que dice, ¿saben qué? Sí tengo que luchar por todos los mexicanos, por las mexicanas que creen en mí, y esto es muy importante mis hermanitos, porque ahora sí le cayó la voladora al famoso Monero, Garci Monero, Antonio Garci Monero, ¿por qué? Porque él difundió esta fotografía y también le cayó la voladora a los chayoteros, vean ustedes, confirma la denuncia la senadora Andrea Chávez por la cual le podrían dar seis años de cárcel por poner su cara en su cuerpo, semidesnuda haciéndolo viral. El cobarde cartonista ya borró la publicación, pero la senadora logró entregar todas las pruebas, ¿no? También recordemos que en este caso, bueno, hay procesos diferentes, ¿por qué? Porque la policía cibernética ya registró el link, o sea, el link ahí está, no puedes borrar tus publicaciones con las autoridades, no, cuando hay un proceso legal de esta magnitud, tú no puedes borrar estas publicaciones, porque tú vas a Estados Unidos y solicitas que te den la publicación y la dan a las autoridades mexicanas, y más por la famosa ley Olimpia. Entonces, es importante ver en dónde está parada la derecha conservadora en estos momentos, ¿todo por qué? Porque quieren que pierda por las malas la gobernatura en el 27. Dijo, sí la voy a ganar y vamos con todo, con todo menos con miedo. Toda la fotografía, miren, el tipo penal en la Ciudad de México no castiga solamente a quien fabricó la imagen, sino a quien defunde, a quien difunde la imagen, sea verdadera o sea falsa. Esto es importante decirlo. El 20% de la imagen que se hizo pública es real. Es una imagen que yo hice pública hace mucho tiempo en Instagram cuando ni siquiera me dedicaba a hacer política y el resto, el otro 80% de la imagen es la que se realizó a través de Photoshop o inteligencia artificial. Entonces, independientemente de que Antonio Garci Nieto la haya fabricado o no, él se dedicó a divulgarla. De hecho, la eliminó hace 24 horas. Todavía pueden consultarla porque Twitter o ahora X tiene un mecanismo precisamente de defensa en donde todavía se puede ver unas cuantas horas después de eliminada la publicación, pero no ha eliminado el, digamos, el resultado de esa publicación de otra serie de posicionamientos que él hiciera y de otro mensaje que me envió en en privado que ya le entregué a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces. Bueno, ahí está. Ya se inicia procesos legales en contra de los chayoteros. Por menos de esto, no sé si supieron, había un influencer, una youtuber, que no sé si la conozcan, que se llama Just Stop, así era su usuario, en redes sociales. Ella sí fue condenada a prisión por haber distribuido contenidos de una menor de edad. Entonces, ya hay un antecedente, porque esta es la ley olimpia. Si tú violentaste a una mujer de esta forma, difundiendo imágenes con su cuerpo, bueno, adelante, va a proceder. No es que yo lo tenía en mi celular. Nada, ni madres. No, ya no puedes hacer eso. No puedes tener contenido que no te pertenezca de unas de las damas, porque está la ley olimpia. Entonces, si te denuncia y la Fiscalía encuentra esos videos, esas fotos, vas a pagar con cárcel, con pena máxima, hasta seis años, y no es un juego. Me parece correcto, claro, si hay una denuncia detrás, si todo está comprobado legalmente, que proceda. Adelante, y así muchos, ¿eh? No solo está Antonio Garci Nieto, ¿no? Está también Loretito, Dóriga, imagínense, al grado de llamar, ya saben cómo a la presidenta. Ahorita había un comentario, dice, es que es la, no, dice, a mucho orgullo, dice la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de este país. Bueno, la alcohólica Amaru Campos, recordemos, que le pagó millones al Arzaki para difundir calumnias, no solo en contra de la 4T, sino también en contra de Andrea Chávez. Así se las gastaban los gobernadores anteriormente. El limosnero de YouTube, vaya que nosotros también hemos recibido ciertas, ¿cómo les diré? Ciertos mensajes de estos sinvergüenzas, en donde dice, es que los youtubers son limosneros, es que se están muriendo de hambre, caray, caray, el que andaba pidiendo limosna era otro, yo, yo no vivo con riquezas, ¿cierto? Las mismas garras todos los días, o sea, aquí humildemente hemos sacado la chamba, la de chambear me la sé, yo desde niño trabajaba, ¿no? No como García Luna que le pega al Mickey, o sea, se está aventando sus, sus churros, sus churros, novelas, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente, amigos, amigas, cómo estos sinvergüenzas tratan de engañar al pueblo de México. La verdad es que estamos viviendo tiempos históricos donde las ratas son señaladas y son encontradas culpables. ¿Qué tal? ¿Qué tal?